Pero se le menciona el Cordero porque así va a ser recordado durante toda la eternidad. En otras palabras, Jesucristo mantendrá las heridas de sus manos y de su costado por toda la eternidad, porque por toda la eternidad Él va a ser el símbolo de la redención de la raza humana y de todo el universo que pudo haber sido realmente destruido si no fuera por la intervención de Jesucristo en la cruz del Calvario. El final de los tiempos, el nuevo libro del doctor Armando Alduzzi ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del doctor Armando Alduzzi. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. ¿No esperes más? Adquiere el libro por Enlace Plus. Roger, que está en sintonía por ahí, nos dice, en cuanto al aspecto de la adoración, dice que describe el apocalipsis, ¿qué opinión le merece a esto? Dice, hablando específicamente de los ángeles, de los seres vivientes, de los 24 ancianos, ¿qué cree usted, don Armando? Bueno, la adoración es una de las principales características que resaltan en el libro del Apocalipsis. Simplemente en el capítulo 5 encontramos, ¿verdad?, que cuando tomó el libro de la mano el Señor Jesucristo, que contenía los juicios de los primeros sellos, las copas y las trompetas y las copas, dice la Biblia que cantaban un cántico nuevo, cantando llenas de incienso con las oraciones de nosotros. Dios, y digno eres de tomar el libro, nos has hecho a Dios, ante nuestro Dios, reyes y sacerdotes, mire alrededor y dice en la gran voz, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, y todo lo creado que está en el cielo y debajo de la tierra, todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria por el poder de los siglos de los siglos. Entonces, vemos a Jesucristo como el centro del universo, el centro de la adoración de los querubines, de los serafines, de los ángeles, de los seres humanos, porque esta es la razón principal por las cuales Dios también nos salvó. Sabemos que cuando Dios nos salva, la parte espiritual que tenemos es para que conozcamos a Dios, porque Dios es espíritu, para que nosotros podamos adorar a Dios, y para que nosotros podamos servir a Dios. Todo tiene adoración, servicio tiene que ser en espíritu. Entonces, el Apocalipsis resume al universo entero alrededor del Cordero de Dios. Y es interesante, Isaac, que se mencione a Jesucristo como el Cordero, porque es la palabra en el griego que significa un Cordero chiquitito, o sea, un Cordero indefenso, cuando él fue el que venció, ¿verdad?, el que venció la muerte, el pecado y a Satanás. Pero se le menciona el Cordero porque así va a ser recordado durante toda la eternidad. En otras palabras, Jesucristo mantendrá las heridas de sus manos y de su costado por toda la eternidad, porque por toda la eternidad él va a ser el símbolo de la redención de la raza humana y de todo el universo que pudo haber sido realmente destruido si no fuera por la intervención de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que la adoración es el centro del Apocalipsis, mostrándonos claramente que no hay nadie, ni ángeles, ni santos, ni curas, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni papas, ni nadie digno de ser adorado más que el Hijo de Dios. Me parece muy interesante, don Armando, ahí en la decisión del canon bíblico. Usted se imagina a estos padres de la iglesia, como se les llaman, decidiendo por medio del Espíritu Santo a dónde ponemos el Apocalipsis. Si lo escribió Juan, bueno, uno diría, ahí cerquita o por ahí, lo ponemos en el medio, lo ponemos al final. Qué interesante que este libro justamente esté ahí ubicado. Son de esas cosas que también uno dice el Señor, pues le reveló a quienes realizaron este canon bíblico. Estuvieron ahí de acuerdo por medio de revelación del Señor para que así fuera. Pero interesante ese dato, don Armando. Usted creo que es importante con todo este tema de vemos lo que sucede hoy en el mundo. Hablemos de inteligencia artificial, hablemos de extremismo, de ideologías sexuales, de ideologías, la verdad, muy salidas del orden, verdad, natural, del orden biológico, inclusive, verdad. Se siente, don Armando, que son momentos complicados, son momentos difíciles para la humanidad. Menos mal, y yo siempre digo esto, menos mal tenemos a Cristo, menos mal tenemos la verdad, menos mal tenemos una roca fuerte en la cual nos agarramos ahí, don Armando. Y vienen todas estas ideas, verdad, que el mundo trae. Qué bonito saber que estamos aferrados ahí a eso. Pero, ¿cómo hacemos, don Armando? O hay forma. Uno diría, mira, esto que está pasando se parece a esto que dice esta profecía. O esto que está pasando, todo apunta a que fuera el cumplimiento de esto, verdad. ¿Cómo hacer para tener ese cuidado? Porque también la Biblia nos dice, verdad, no de por sentado, verdad, que esto va a pasar o que esto es así, verdad. Pero, ¿cómo tener ese cuidado y también saber entender los tiempos en los que estamos viviendo hoy a la luz de la palabra, a la luz del apocalipsis, don Armando? Claro, bueno, principalmente el capítulo 13 de Apocalipsis, otra vez, escrito hace dos mil años, ¿cómo pudo el apóstol Juan? Estas son evidencias indubitables, evidencias, verdad, que le cierran la boca a cualquier, repito, ateo, escéptico, agnóstico, persona que dice, estoy buscando evidencias de que Dios existe, ¿cómo pudo Juan hace dos mil años profetizar que vendría un tiempo cuando un hombre iba a poder controlar a la humanidad por medio de una marca? Marca, el 666. Esto era imposible antes del siglo XX, porque hasta el siglo XX se inventaron los chips y todo lo que son los tatuajes electrónicos, etcétera, etcétera. Así que acabamos de pasar una pandemia donde fue un ensayo mundial para demostrar que al ser humano es muy fácil de ser controlado a través del miedo y cuando dijeron, ¿verdad? Pues tú no puedes entrar a ese restaurante, ni comer acá, ni allá, si no tienes una vacuna, aunque la vacuna era aquí, se preguntaban si era el sede del anticristo, nos muestra que estamos en un tiempo donde está cobrando una realidad estas profecías. Así que nos estamos acercando aceleradamente al final de los tiempos donde un hombre, el anticristo, va a usar la tecnología que hasta el siglo pasado comenzó a alcanzar el nivel que tiene ahorita, ya que ha sobrepasado la capacidad del ser humano para poder controlarla y detenerla y comenzar a detener, controlar, y vendrán los gobiernos autoritarios, totalitarios, pero esta será la forma en la que el último dictador mundial controlará al mundo. Y esta tecnología la tenemos enfrente de nosotros. Interesante, todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy, usted conéctese ahí, siga compartiendo este programa, esta transmisión, también es importante que descargue las notas que gratuitamente por ahí el doctor Armando Alduzin preparó para usted, están ahí en el WhatsApp de enlace o también en la plataforma de Enlace Plus para que usted lo descargue, lo comparta, lo entienda y lo lea ahí despacito y con buena letra. Don Armando aquí ha hecho un esfuerzo para decirles todo en un cortito tiempo, pero usted ahí con despacio y con buena letra puede ir entendiendo, ir explicando un poco más acerca de todos esos términos que estamos viendo ahorita. Una de las preguntas, Don Armando, que usted pone ahí, que me parece bastante interesante dentro del documento, el apocalipsis nos ayuda a dar respuesta a muchos de los temas que tal vez de repente por ahí pueden haber confusión, ¿verdad? Hablamos del anticristo, hablamos de qué controlará el anticristo, regresará Jesucristo de nuevo. Todo esto nos lo responde el libro del apocalipsis. Pero una de las preguntas, Don Armando, que me llama la atención es, ¿terminará todo con la muerte? Muchos creyentes, ¿verdad?, se han hecho esta pregunta. Creyentes y no creyentes, Don Armando. Personas que dicen, bueno, hoy termina todo, se acabó, hoy para el infierno, hoy para el cielo, o no sé para dónde voy, ¿verdad? ¿Qué nos dice el libro del apocalipsis hacia esto, verdad? Esa duda, esa pregunta, esa interrogante. Y bueno, nosotros como creyentes también, ¿verdad?, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué pasará con nosotros después de la muerte, Don Armando? Sí, el capítulo 21 del apocalipsis termina diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero, vemos que en el libro del apocalipsis, la culminación es precisamente las promesas a todos aquellos seres humanos que han seguido a Jesucristo y que han puesto su confianza en Él. Si después de la muerte, todo terminara y ya no hubiera absolutamente ninguna esperanza y todo acabara en la tierra o en la tumba, bueno, pues comamos y bebamos, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, vamos a divertirnos y pues si esta vida se trata de eso, ¿para qué le soy fiel a mi esposa? ¿para qué soy santo? ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué soy honesto? Si aquí, como dice en México, el que no tranza no avanza, o sea, si no soy perspicaz para poder yo hacer dinero, y si no defraudo, y si no engaño, etcétera, etcétera, pues nunca voy a salir de la condición en la que me encuentro. Pero la Biblia dice, hay promesas para la santidad, para la honestidad, para la mansedumbre, para la humildad, para la benignidad, para los que son misericordiosos. Es y vale la pena seguir a Jesucristo. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.